hey whatsapp guys buenos días tardes o en esta ocasión buenas noches sea cual sea la hora que ustedes me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más de su canal isa adventures miren este día me encuentro en un lugar bastante reconocido de acá de san salvador les vengo a grabar ya les muestro miren el famoso a no nos aquí va el castillo la primera gente estamos aquí en la quinta avenida norte creo que esta o la famosa calle donde están todos los comedores carnitas mamachús hay hasta el arriero asados mar y tierra nombre sé que aquí hay de todo y más adelante está la 29 avenida norte o los azules no sé cuál es ya les vamos a averiguar pero lo que les quería mostrar es este famoso lugar que es carnitas mamalina ya van a ver por qué he visto muchos vídeos de muchas personas que han venido acá a probar una comida muy famosa de san salvador y hoy se dio el día en que yo voy a probar si ven así algo movido algo diferente porque estoy grabando desde el teléfono porque la cámara a esta hora ya no va a grabar muy bien pero les voy a mostrar lo que pueden venir a comer de noche acá en san salvador vaya miren este famoso lugar del que les hablaba hay carne ahí miren hasta se ve súper súper rico en las fotos hay panes con gallina y pollos hay cerdos pero la verdad lo que a mí me interesa es ya les digo ya les digo por aquí tienen que estar pero también el rendón que pueden ahí está miren estos son los famosos panes con ripio miren miren cómo se ven miren y este es el precio carnitas mamalina panes con ripio está pan con casamiento y huevo desde 1 75 hasta miren 4 25 con carne papas nombre la verdad ya vamos a ver cómo pedimos uno pero si la idea es que los probemos porque yo nunca los he probado yo preguntaba cuál es la idea de los panes con ripio y me decían que se trataba así porque es como un plato de carne dentro de un pan no sé ya lo vamos a probar y a ver qué tal ahorita en esta ocasión ando con mi con mi hermano miren ahí está israel y está mi cuñada carla dice es que no mucho le gusta salir a veces porque sólo cuando está comiendo salen los vídeos van a pensar que come mucho entonces miran esta voy a probar estos panes con ripio nunca tocarla ya no aprobado tampoco va a ser la primera vez entonces aquí estoy viendo que hay varias opciones y les voy a mostrar un poquito más de lo que ustedes pueden pedir pero para que tenga una idea miren sí y ese es el más pedido acá el pan con ripio completo ese que vale 425 que lleva carne chorizo ok va a ser y de ese va a ser también en ese de 4 y 5 lo piden bastante sepan acá verdad bueno entonces vamos a probarlo a ver que está primera vez que lo vamos a probar de verdad vamos a ver si es cierto porque si no nos gusta está bueno lo decimos aquí en el vidrio vaya dígale está bien ya vamos a ir a grabarles la preparación bueno y como les explicaba anteriormente viendo el menú para que ustedes ven hay diferentes platillos carne asada y chorizo panes con gallina miren ahí tiene la olla de casamiento que por cierto se ve súper súper rico y ahí tienen la preparación también lo que me gusta que hasta cebollinos utilizan miren y acá enfrente les hacen pues todos sus pedidos vamos a grabar cuando estén haciendo los panes para que ustedes vean cómo son yo la verdad tenía curiosidad porque se llaman panes con ripio mire amigo y como que surgió esa idea de llamar panes con ripio a estos famosos panes por todo lo que llevan por todo lo que llevan ahí estaba viendo ahí pedimos el que lleva de todo chorizo carne casamiento es el más pedido me imagino verdad del que más se vende verdad viene mucha gente a decirle bien pan con ripio sólo lo piden mire y desde cuando surgió esa idea de los famosos panes con ripio 2018 así ya tienen bastante ya quizás más de cuatro años no sí y me imagino que hay más lugares que han de vender de estos panes con ripio aquí en la zona casi todos así si este bueno decidimos aquí esto le faltó decir mire para que no vaya para otro lado la gente ahí está carnitas mamalina ya lo vamos a probar y le vamos a dar el ok si todo está bien pues aquí ya saben ustedes que no les andamos mintiendo en nada todo lo que probamos y nos gusta lo decimos si no nos gusta igual ahí lo va a decir hoy está bueno lo dice no creo que no cree quedar mal va esto está bien está bien miren con seguridad eso me llega pero estamos aquí miren bueno y entonces abren el pancito le ponen y eso que más como manteca o pasta de ajo que le ponen pasta de ajo verdad y los ponen a la mera parrilla para que el pan esté como que tostadito así delicioso para que cuando se lo muerda tronador citó se les vamos a grabar la preparación miren desde cero de estos famosísimos panes hay también en una brasa de calidad para bárbaro o sea que al final esto es como comerse un plato de carne pero en un pan verdad algo así viene siendo no la verdad miren ahí le ponen el casamiento choricito también le van a poner por ahí este huevito y la carnita a por cierto pedimos una papa loca también porque se veía bastante buena vamos a acercarnos un poquito por este lado también miren yo ya me metí aquí a la cocina a grabarle a ustedes miren ahí la muchacha le está poniendo el cortito le puso lechuga también lleva chermol y ahí está miren con los huevos un huevo entero para cada pan señores para que ustedes que ese es mayonesa verdad ahí está ahora miren a uno póngale poquito aquel poquita mayonesa por ahí está bien ya y también le van a poner quesito con todo nombre si es que si se ven pero calidad si usted tiene esto más delicado no me va a estar diciendo nada y pues nosotros vamos a probar por ustedes y ahí están ya va eso vámonos con permiso muchas gracias con permiso también ella fue la encargada de la finalización de la preparación es el poquito más bien eso verdad gracias de la preparación y ahorita vamos a tratar de gustar los famosos panes con ripio miren cómo quedaron una falla técnica la no ya decía yo de que porque se veían así que algo le faltaba te lo vas a comer así seguro 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 ya le voy a explicar por qué dos cincuenta ay no ay no ahí si no yo no puedo mucho así como comer huevo así de un solo vaya lo que sucede que este vale dos cincuenta no lleva carne entonces el mío yo lo pedí completo si ustedes ven ahí anteriormente en el vídeo lo queríamos completo entonces ya mandé yo ahí para que me lo preparen qué tal israel el meme está bueno para mí mira pero porque te lo estás comiendo así delicadamente o no sos así israel nombre que bárbaro yo así no te conozco no 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 va y entrarle pues que no te de pena y miren esta es la papita que le decía pero que esta calidad que tal que les parece la chulada dijo a que le va con provecho señores y la chulada y y y y y hoy sí mire hoy sí estamos hablando gracias vaya miren así hasta cebollín me le pusieron es que este es el que yo había visto en él en el menú miren pues miren pues eso es lo que les decía es el pan que yo había visto con cebollines y todo díganme ustedes si se parece o no se parece recibe este lleva carnita y lleva los cebollines bien completo así que allá vamos a entrar ahí no sé cómo le voy a meter el diente pero voy a tratar de darle porque si está yo no sé cómo le voy a hacer entrada a este pan porque por eso vi que te lo estás comiendo con el tenedor es que miren si lo agarran así a querer morderlo de un solo está bien difícil pero vamos a tratar acerquémonos acerquémonos mira ay se me desarmó todo el pan pero es que trae demasiado pero está bastante bueno la carne está calentita pero está recién sacada y también nuestro es igual está recién asado la combinación de todo en un solo lugar se siente bastante bueno como les dije es como estarte comiendo un plato de carne en un pan pero o sea probarlo todo de una vez ese es el sabor ese es como que bastante bueno el huevo se lo di a mi hermano porque a mi ya les dije que el huevo duro es bien básico y los cebollines miren recién asaditos como dice aquel aquí estaba bien alán comiendo pan con aguacate pero te quería ir para la busa juzguen ustedes creen que estaban buenos los panes bajón le dicen hicimos magia y desaparecieron los panes nombre dicho no es por nada no me están pagando no me están dando la comida gratis yo la estoy pagando y por eso les voy a decir la verdad mentira están bien buenos los panes ahora como dijo el señor no yo sé que va a decir la verdad que le van a gustarme porque sí la verdad volvería a venir muchas veces la verdad está también rico y se lo recomiendo a ustedes miren se me preguntan cómo están cómo pueden llegar a este lugar fácil no me sé el nombre de las calles de los repuestos pero lo que pueden hacer es poner en waste motel el castillo y justamente enfrente ahí es el lugar se llama carnitas mamalinas hay varios dicen pero estos son los meros meros bueno y aquí estamos con rafael nada más le tenía una pregunta rafael cuáles son los horarios de atención de este comedor de la mañana cinco de la tarde a tres de la mañana o sea que si me voy desparrando y ya como a las 12 voy buscando casa me puedo venir a la aquí a las 2 pero fíjate que están súper buenos los panes de verdad yo tenía rato de querer probarlos y y la verdad lo recomiendo así que una invitación a la gente para que venga a disfrutar si te quería preguntar porque yo no mucho me sé las calles dice que es la quinta avenida norte verdad ok frente al castillo justamente así o sea la gente pone en waste motel castillo y cabal ahí enfrente está más también me puedo buscar como carnitas y panes con ricos mamalinas en google maps ahí les aparece también igual aparece en Facebook carnitas y panes con ricos mamalinas perfecto bueno muchas gracias por el paso y como les decía por si se quieren guiar por las imágenes allá al fondo está la luz del mundo miren ve ahí está la policía a ver traen un par de bolos quizás no mentira allá está la luz del mundo entonces usted se viene recto ahí es la 29 y cabal llegando al motel el castillo justamente miren justamente enfrente antes de llegar al semáforo aquí está el restaurante camitas mamalinas usted puede venir a disfrutar porque están buenísimos gente y pues nada aquí quedamos en este vídeo muchísimas gracias por acompañarme porque hasta el final del vídeo carla despide a 6 de la gente israel recomiendas estos panes así de verdad sí o no si están ricos tan buenísimos así que gracias por acompañarnos y nos vemos en otro vídeo de el canal el gordo isa porque pues si hoy tocó hoy tocó venir a comer nos vemos gente salud y y y y y y